Listo, cuando vienes. Se puede decir que es un director de moda porque en estos momentos estás dirigiendo cinco funciones, aparte de las que ya tienes en el mercado, y otros nuevos proyectos que tienes para este 2014-2015, Juan José Afonso Cuco para los amigos. No te voy a decir que no es presente al elenco, porque obviamente es un elenco más que conocido, pero para aquellas personas que todavía a lo mejor no lo terminan de conocer, pues sí me gustaría que los presentases y que ellos dirigiesen unas palabras al público que esta noche os van a ver encima del escenario. En primer lugar, eso de ser el director de moda no me gusta nada. Lo único que pretendo es trabajar y que me sigan llamando para hacer proyectos y disfrutar, como estoy disfrutando, haciendo las funciones que me gustan. En este caso, una de Neil Simon, que es una fantástica función. Es una comedia que la ha elegido en todo el mundo actores muy importantes, directores muy importantes, y que evidentemente es por algo que ha triunfado en más de 60 países, que ahora mismo lo sigue haciendo Dani De Vito, que se ha hecho en Londres, que ahora está en Los Ángeles, que se han implicado en ella como homenaje a gente, algo conocida como Woody Allen, y que es ya un clásico del humor, como es un gran clásico del teatro mundial, Neil Simon. En la compañía que tengo, estoy encantado, este señor, que lo conoce muy poca gente, pero tiene un futuro extraordinario, está empezando, se llama Javier Borruchaga, este señor se llama Don Guillermo Montesinos, que empezó hace poquito a hacer teatro, pero está... Empezó siendo un niño, por lo cual, sigue siendo un niño hace muy poco. Aquí está nuestra Silvia Casado, que es una auténtica revelación en el escenario, estamos no contentos, muy contentos con su trabajo, y creo que el público se va a sorprender con una persona que, digamos, en el teatro profesional inicia su camino, pero que tiene un gran futuro, y nuestra última incorporación, que es Alberto Flores, perdón, Alfonso Flores, el sobrino. Esto es una obra que se llama The Sunshine Boy, en inglés, que nosotros lo llamamos Una pareja de risa, y en el que se cuenta la historia de dos viejos cómicos, que llevaban 33 años trabajando juntos y que se separan porque no se soportan, y que, por un programa de televisión que se va a hacer, vuelven a coincidir, y él es el encargado de que esa coincidencia exista, con lo cual va a sufrir bastante durante la función. Pero en el fondo es una historia humana muy divertida, entre dos personas que parece que se odian, pero que se quieren y se necesitan. Me gustaría que ahora tus compañeros dices uno por uno el por qué este fin de semana la gente tiene que salir de sus casas, y acudir al escenario para ver esta comedia. Empezamos por ti. Bueno, yo creo que en el tiempo que vivimos tan difícil, es necesario reírse, es necesario olvidarse de los problemas, y creo que esta es una comedia que pasas 90 minutos sin parar de reírte, y además que toca temas muy humanos y que mucha gente se va a sentir identificado con ellas, y bueno, y estos dos artistas no os los podéis perder. Y bueno, me gustaría que todo el mundo, animar a todo el mundo a que viniese a vernos, porque realmente van a salir contentos y creo que merece la pena, creo que merece la pena venir a vernos. Javier, ¿por qué la gente tiene que salir de sus casas? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mi querida Silvia, pues es reírse, salir un poquito de la rutina, las noticias, las cosas que pasan, no son bonitas, no son... hay bastantes disgustos, estamos viviendo un comienzo de siglo un poco raro, y Neil Simon nos pone las cosas en su sitio, nos reímos con él, es humana, es buscar un encuentro, la gente, nosotros, crear una química estupenda en el teatro, divertirnos, reflexionar también, pero jugar, 90 minutos, hacer una isla pequeña en la rutina, muchas veces aburrida de nuestras vidas, y qué mejor que con esta comedia maravillosa, con Willy, que está estupendo, riéndonos, esa Alfonso, Silvia, es jugar, y de repente, pues jugar no pasa todos los ratos, ¿no? Es jugar, es ser cómico, es reírnos, una pareja de risas por algo, o sea que The Sunshine Boys es una buena ocasión para venir solo, acompañado con tu pareja, con tu mujer, es para todos los públicos, es para reírnos, el sentido de la comedia universal, y yo creo que es una buena invitación venir al teatro, a pasarlo bien con nosotros y nosotros con ellos, a compartir, compartir con humor ese rato juntos, y yo creo que es una ocasión estupenda, ¿no? Bueno, pues poco más que añadir, pero sí diría también que es un homenaje esta función a los actores de toda la vida, ¿no? Y yo creo que hay muchos actores y cómicos que llevan toda la vida haciéndonos reír, y yo creo que es una ocasión también de rendir tributo a esas personas que nos han acompañado durante toda nuestra vida y que nos han dejado momentos maravillosos, ¿no? Y yo creo que esta función, de todas las que yo he trabajado y he leído, creo que es una de las que hace un sincero homenaje a la profesión de ser actor. Y también el público va a descubrir ese trasfondo que hay detrás de la escena, ¿no? Ese ver las entrañas del teatro, de cómo se prepara una función, un sketch de televisión, y yo creo que eso para el público también es un descubrimiento, y dentro de la comedia, y como muy bien decía Javier, ese toque humano de dos personas que se niegan a retirarse porque aman la profesión y quieren seguir trabajando, ¿no? Por eso, simplemente por eso, yo creo que merece la pena esta función. Pasa el micrófono al gran Willy Montesinos. Guillermo, por favor. Guillermo, Guillermo, es como Shakespeare. A Shakespeare también le gusta que le llamaban Guillermo Shakespeare. Yo aprovecho para decir que también suena en la cabeza, en la memoria y en el teatro. De fondo, es el Win M64 de los Beatles, cuando tenga 64 años, que es un poco el leitmotiv de toda esta historia. Nosotros nos negamos a envejecer, queremos seguir trabajando juntos, y esto es de lo que habla un poco la función, pero Willy lo puede rematar. Guillermo, sorry, te voy a rematar a ti, te voy a rematar a ti. Guillermo, que justamente... Y aprovechando que se nos ha puesto gorda. No sé cómo se está. No, ya lo he cansado ya. Justamente, Guillermo, hablando de ese homenaje, ¿no? Que supuestamente, o ese homenaje que dais a todos los actores, tú has sido de los afortunados, ¿no? De lo que has trabajado con los mejores y grandes actores, justamente de este país, que algunos de ellos ya nos han dejado. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Ese homenaje que dice... Ah, sí, bueno, yo sí, además, cuando ha hablado Alfonso, me ha encantado, era además lo que yo pensaba decir, pero bueno, decir de alguna manera, ¿no? Pero quiero incidir en que para el espectador, o sea, es muy atractivo poder ver esta obra de teatro, porque esa cosa de cómo son los actores por dentro, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus manías, cuáles son sus cositas, ese morbo, porque ese morbazo que hacen que se intenten llenar de mentira, viendo otras cosas que es mentira, que no somos así los actores ni los artistas. Viendo esta obra pueden ver lo que es de verdad, lo que es de verdad la situación de dos actores ya mayores que, bueno, que están ya camino de retirarse más o menos, aunque no quieran. Quiero decirte, ese morbo, esa inquietud, esa intriga de no saber qué pasa con los actores por dentro, cuando están por dentro, como hubiera dicho Alfonso, yo creo que es una cosa muy apetecible para el espectador, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya, aparte de que es una gran comedia con unos grandes diálogos y una fantástica dirección. Pero, aparte de eso, ese morbillo, pues bueno, que no se queden en casa, que vayan a ver lo que pueden ver con realismo y con humor de qué va la vida de los artistas. Sean Shamboy. Sean Shamboy, una pareja de risa, bueno. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ya saben que tenemos la excusa perfecta para este fin de semana, no quedarnos en casa. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.